Bueno, se viene ahora señoras y señores, gana con la pelota en la mitad de la cancha, pierde la bola, recupera Uruguay, se viene Uruguay, vamos que viene el primero, acá viene el primero, sí, 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 vamos Uruguay, viene por la izquierda al centro para Nuiñez, le viene quedando a Suárez, abajo de pecho, enganchó, tiró, tapó el arquero, rebota y está, gol en la línea, gol de Racaeta, gol de Uruguay, de Uruguay, de Uruguay, de Uruguay, enganchó, remató, tapó el arquero, y la manda guardada, Racaeta, en la línea, Uruguay 1, gana 0, 25, casi 26, primer tiempo, vino el primero, Pablito. Precioso, precioso, Uruguay, se hizo justicia con un penal que no correspondía, y un golazo de Racaeta, el envidiado por la selección brasileña, adelante, eso es, a poner todo, no dar ninguna pelota por perdida, bueno, ahora sí, ahora sí, Uruguay, a seguir por este camino. ¿Cómo viste ese gol, Mateo? Qué lindo, yo decía, Georgian merecía ser titular el partido pasado, yo lo dije en la transmisión, hace muchas transmisiones, no me importa que Georgian esté con la Pugalgia, no me importa, que juegue titular, y acá está, tapándome la boca, tapándole la boca a los uruguayos que decían que no, gol de Georgian, Uruguay 1, estamos por ahora festejando un triunfo, esperemos que falta mucho, no, festejemos victoria todavía. Vamos, vamos, vamos a ver qué pasa, señoras y señores, vamos, que se puede entonces, vamos arriba, Uruguay, que esto sale, bueno, Pablo, ahora cómo hay que jugar. Bueno, ya está, señoras y señores, va Valverde, Valverde para Betancur, va para Olivera, Olivera atrás para Coate, Coate con la bola, señoras y señores, a ver qué pasa, va para Jiménez, Jiménez para Valverde, Valverde que va, acá se centra, acá viene segundo, acá viene segundo, Suárez, acá viene segundo, sí, dale, arrancata, el pegó, como vino, golazo, gol, qué golazo, gol, gol, de Uruguay, de Uruguay, de Uruguay, de Uruguay, de Arrascaeta le pegó, tras un centro en Suárez, de volea y la manda a guardar contra el segundo, palo, Uruguay 2, gana 0, 31 minuto, como lo viste, Pablito. Arrascaeta por 2, Arrascaeta por siempre, Arrascaeta, es el juego, el jugador que se ha cometido, el zumbo, el jugador radio, el timbre que se ha cometido, bueno, el Deporte Libre Radio, bueno, muchachos, qué felicidad, qué felicidad, esto, hasta altura del partido, yo dije, la mejor defensa para Uruguay es el buen ataque, los africanos no saben, no saben qué hacer. Cómo viste ese gol, cómo viste ese gol, Mateo. Golazo de Georgian, el cocho la manda a guardar de vuelta, Ezequiel, qué bombazo, qué volea la manda a guardar Uruguay 2, gana 0, y por ahora, por ahora, estamos adentro, vamos Uruguay, vamos, vamos la Celeste nomás. Bueno, muy bien, impecable entonces, bueno, Daniel, cómo estás viviendo esta victoria uruguaya, y contame cómo sigue Portugal-Corea. Nuevo Reino presente, de Arrascaeta el gol, y por ahora siguen cambiando Portugal-Corea. 1-1, muy bien, impecable entonces, 32 minutos, 1-1, allá, Corea-Portugal, 2-0 acá, Uruguay a Gana, Sorcian de Arrascaeta, bueno, dos goles, Eba, en esta Copa del Mundo, quedó sentido Ventancur, en la mitad de la cancha, qué pasa, está como mareado, ¿no? Esta es la sanidad américa, bueno, qué pasa ahora, se viene vecino a la cancha, me parece que sí, se viene Matías vecino, no va más para Ventancur, una lástima.